¡Suscríbete! ¡Compren congeladas, señores! ¡Compren congeladas! Entonces... ¡Chino! ¡Si me ves, aquí estamos presentes! ¡Te voy a dar otra arrastrada! ¡Como te la he dado aquí! ¡Ya me di moda! Entonces... ¡Chino, te esperamos! ¡No me queda otra! ¡Perdimos! ¡Muchas gracias! ¡Y aquí estamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Chicharrones para todos! ¡Chicharrones, coca! Coca-Cola, ¿eh? No, Ina. ¡Playeras también! ¡Agua! ¡Pero que te la tome! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo chicas! ¡No me voy a dar mis ofens! ¡Golosa! ¡Fue tu mejor cara! ¡Ahora! ¡Son luchas, señora! ¡Porque está agarrando descuidado acá, compañero! ¡No se vale! ¡Gracias, señores! ¡Bravo, bravo! ¡No! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos juntos! ¡Pero no revueltos! ¡Se volvó a la margen! ¡Se volvó a la margen! ¡Se volvó a la margen! ¡Qué chingona salió! ¡Y eres fotógrafo, eh! ¡¿Te imaginas no fueras fotógrafo?! ¡Se volvó a la margen! ¡Se volvó a la margen! ¡Se volvó a la margen! ¡Arriba México, señores! ¡Arriba México! ¡Todos los arquitectos somos taxistas!